En España hay 15 millones de asalariados. Hoy el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha publicado el dato de los sueldos. Un año más, la brecha es amplia entre hombres y mujeres y entre las diferentes comunidades también. Ana Estélez, ¿cuáles son los datos más llamativos? Teniendo en cuenta que son las cifras de 2011, la última estadística, podemos destacar estos datos. El 30% de los asalariados está en este escalón. Cobran menos de 1.200 euros brutos al mes. 4 millones y medio de personas se encuentran aquí. La misma cifra, 30 de cada 100 ingresan más de 2.000 euros al mes. Y en la franja intermedia están los otros 6 millones de trabajadores que se encuentran entre estas dos cifras. Si comparamos ahora lo público y lo privado, en el sector público el 59% cobra al mes más de 2.000 euros. A este nivel, en la empresa privada, solo llegan 2 de cada 10. Las mujeres siguen teniendo menos ingresos y además su porcentaje de 1.000 euristas casi duplica al de los hombres. Por sectores, 8 de cada 10 personas que no llegan a los 1.200 euros pertenecen al servicio doméstico. Y los salarios más altos se encuentran en el sector financiero. El 72% tiene nóminas de más de 2.000 euros. A menor nivel de estudios y cuanto más jóvenes, también los salarios disminuyen. Marta lleva pocos meses trabajando. Pertenece al 61% de los menores de 25 años que cobran menos de 1.200 euros. Cuento con un nivel de estudios elevado y lo que espero es poco a poco, a medida que voy desarrollándome profesionalmente y adquiriendo más habilidades, pues ir incrementando mi nivel salarial. Un 52% de aquellos que tienen estudios superiores cobran más de 3.200 euros al mes. El 40% de quienes tienen estudios básicos tienen un sueldo inferior a los 1.200 euros. Lógicamente el esfuerzo de tirarte uno, dos, tres o cinco años estudiando también se debe de compensar. Hay que pagar un poco también el esfuerzo. Y me parece que tienen acceso a puestos mejores. La encuesta refleja también que la brecha aumenta entre los salarios más altos y los más bajos. Y lo que está ocurriendo es que esas diferencias se van agrandando con el tiempo. Es decir, la gente que los tramos más altos, los salarios más altos cada vez son más altos y los tramos más bajos se nos van quedando atrás. Por comunidades los salarios más altos son los del País Vasco, Navarra y Madrid, los más bajos en Extremadura y Canarias.